Hola amigos y amigas, bienvenidos a Tío Paco TV de nuevo. Estamos jugando a StarCraft Remastered, campaña de los protos, misión número 9, que es Cazadores de las Sombras. Así que, vamos para allá. Zer, ha llegado el momento de desatar la furia de los Templarios Tétricos. Zeratul, cuenta a nuestros aliados a qué enemigo nos enfrentamos. Sea cuando maté al cerebrado en Char, conecté por un instante con la esencia de la supermente. En ese momento, mi mente se inundó con sus pensamientos. Debéis saber que nuestros peores temores se han confirmado. Los Zer fueron creados por los antiguos Sel Naga. Los mismos seres que nos insuflaron poder en nuestro nacimiento. Pero la supermente sobrepasó todos los límites. Y ahora es ella quien ha completado los experimentos que los Sel Naga iniciaron. Como veis, amigos, luchamos no solo por Ayur, sino para salvar la creación. Si caemos ante los Zerg, la supermente arrasará el cosmos, consumiendo y aniquilando toda forma de vida. De nosotros depende ponerle freno de una vez por todas. Nuestras fuerzas atacarán las principales colmenas Zerg para minar sus defensas. Una vez diezmadas, Zeratul y sus compañeros se infiltrarán en ellas y aniquilarán a los Cerebrados. Las muertes de los Cerebrados, adumneciante, distraerán a la supermente lo suficiente como para lanzar un ataque frontal. Pues bien, aquí tenemos los objetivos. Usa a Zeratul para destruir a los Cerebrados Zerg. Zeratul y Fénix deben sobrevivir. Bueno, vamos para allá. Bueno, aquí hay que dividir entre dos. Permanecemos. No hay que ir a centro, pero bueno. Sentimos tu presencia. Zeratul. 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 Y introduzca orden. Comenzan los órdenes. Tus órdenes, templario. Zeratul. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales que dicta la batalla. No hay suficientes minerales. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Casves velo insuficiente! ¡Tocadas! ¡No voy! ¡Mejora completada! ¡Atención a ti! ¡No voy! ¡No voy! ¡Tocadas! ¡Este! ¡No obstrucciones! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Instrucciones! ¡Casves velo insuficiente! ¡Posición reconocida! ¡No obstrucciones! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡En marcha! ¡Cáltula! ¡Los fuerzas están siendo atacadas! ¡Aquí el latín! ¡Cáltula! ¡Los fuerzas están siendo atacadas! ¡Cáltula! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Azulta! ¡Qué ordenes! ¡En marcha! ¡A el tu lado! ¡Debes construir pilones adicionales! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Instrucciones! ¡En marcha! ¡Nahoyo! ¡Captá en tu lado! ¡Nahoyo! ¡Atención! ¡En marcha! ¡Atención! ¡En marcha! ¡Atención! ¡Hazulta! ¡Nahoyo! ¡Más en marcha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Mejora completa! La base está siendo parada. Estimulito. Estimulito. Tus fuerzas están siendo paradas. Estimulito. En marcha. Estimulito. Estimulito. En marcha. Tus fuerzas están siendo atacadas. Estimulito. En marcha. Estimulito. Debes construir pilones adicionales. Queda contento. Estimulito. Tus fuerzas están siendo atacadas. Estimulito. 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 ¿Qué ordenes? ¡En marcha! ¡Cocáltula! ¡En marcha! ¡Cocáltula! ¡Caollo! ¡Cocáltula! 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 ¡A la espera! ¡Locadas! ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas? Tus fuerzas están siendo atacadas. ¿Qué ordenas? ¡Tal tu lado! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Tal tu lado! ¡Tal tu lado! ¡Tal tu lado! Tus fuerzas están siendo atacadas. ¿Tal tu lado? ¿Qué ordenas? ¡Tal tu lado! ¡Tal tu lado! ¡Suscríbete! 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 Instrucciones Portanaves listo ¿Qué ordenas? Instrucciones ¿Qué ordenas? Pero aquí hay un guapo que se acerca aquí Tus fuerzas están siendo atacadas Afirmativo En marcha Kaoyu Tus fuerzas están siendo atacadas En marcha Cocáltula Kaoyu Afirmativo ¿Qué ordenas? Afirmativo En marcha Alta Afirmativo Instanciones Kaoyu Venga, ven para acá Atenido Atenido Inno Alta 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 Te Sus fuerzas están siendo atacadas Mejora como el ala La base está siendo atacada. Atención. En marcha. Instrucciones. Le ordenas. Tus fuerzas están siendo atacadas. Atención. No, mira, malestar yo. ¡Venga, unos menos! ¡Oh, qué sucio! ¿Me has curado una mierda de esta? ¿Eso de esos hidraliscos? Bueno, sí. ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! Me ha jodido mis naves de combate. A ver si hemos destruido estas mierdas. ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Aferma a ti! Bien, les he dado hasta en el carnet de identidad. ¿Pensas que se ha acabado? ¡No! Tengo otro ejército aquí. ¿No es que se están formando? Sigamos haciendo un poco de limpieza. ¡Ja, ja, ja! ¡En marcha! ¡Cabrón! 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 ¡En marcha! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! Más empiezo Vale Vale Cáltula, en marcha Tus fuerzas están siendo atacadas Casbes ve lo insuficiente No, Casbes En marcha Bueno, están atacando este ya también ¿Qué tal de cerebradito? Pero bueno, este es Lo que digo es lo primero, es que es limpieza A cerebrad y no lo toquéis, eh La venida al corruptor Fuera ¡Marcha! 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 tus fuerzas están siendo atacadas ¡Para hacer el gran paso! ¡En marcha! ¡La delgadín! ¡En marcha! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡En calcular! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Que así sea! ¡Te toca! ¡Aferna, tío! ¡Kaoyu! ¡Asnaralak! ¡No, Kalash! ¡En marcha! ¡Se hará! ¡Duras! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡En taro adun! ¡Se hará! ¡En taro adun! ¡Que así sea! ¡Se hará! ¡En taro adun! ¡Hago esto por Achur! ¡En taro adun! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Hago esto por Achur! ¡En marcha! ¡Hago esto por Achur! ¡En taro adun! ¡Que así sea! ¡En taro adun! ¡Hago esto por Achur! ¡En taro adun! ¡Que así sea! ¡Se hará! ¡En taro adun! ¡En taro adun! ¡En marcha! ¡Atalak! ¡Instruciones! ¡Asnananak! ¡Instruciones! ¡Se hará! ¡Instruciones! ¡Aranzananak! ¡Se hará! provocas afirma a ti toca la entidad me abriás a mi el taro adulto me parece que esta montando su acritita que así sea se hará esta de sacar la misión bueno esta misión ha costado un poco pero bueno como habéis visto la cuestión es sencilla voy a empezar con los dos depósitos de recursos y metiendo las defensas en medio después ir construyendo portanaves y una vez hecho eso pues de ser los dos celebrados con ceratón una vez los portanaves lo haya limpiado todo bueno amigos, espero que os haya sido todo este video si es así dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente que será la última misión del juego así que hasta la próxima hasta la próxima y hasta la próxima